hola y bienvenidos a los juguetes de marty y bienvenidos también a otro episodio de camino al snyder cut hoy les tengo este increíble super unboxing acá del hog toys superman de justice lee esta es una versión escala 1 6 y como ya saben estoy coleccionando ahí a todos los casi todos los personajes de justice lee estoy muy emocionado de abrir este superman se veía increíble pero no y ahí está el gran henry cabell interpretando a superman y acá lo tenemos acá al superman de justice lee y este es una versión de hot toys y mire vamos a ver la caja el arte está bien chévere que dice superman a ver en el otro lado o acá ya saben el eslogan you can't save the world alone a ver acá abajo justice lee superman está saliendo ya se quiere salir el superman está muy emocionado también vamos a sacarlo acá de su primera primera caja y ahí está guau 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 hay varios accesorios muchos muchos accesorios dos cabezas como pueden apreciar pero no 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 abramos lo abramos lo que estoy yo muy emocionado a y acá y acá los créditos de las personas que trabajaron en el en este personaje en este action figure escala 1 6 ahí lo tenemos a todos y ahí está el símbolo de superman y acá mendez us me destacó y ház y etc de los tipos todos los tipos de mano que extrae Sí, está nice. Y entonces acá vamos a sacar con mucho cuidado, ya saben. Siempre, siempre con mucho cuidado. Ajá, ajá, ajá. Y tiene puesta la capa. Vamos a sacar con mucho, mucho cuidado. Ajá. Y ahí está saliendo. ¡Tarán! Ahí salió. Ahí está. Superman Justice Lee interpretado acá por el gran Henry Cavill. Y le vamos a sacar entonces ahora esos plastiquitos protectores que tiene ahí. Y ahí lo tenemos. Está increíble esta figura escala 1.6. Me encanta la capa. Ese material está bien, bien chévere. El mismo que el material acá. Me gusta también el material acá del traje. Qué detalle que esta gente le pone a estas figuras. Y obviamente se mueve ahí. Se tiene que mover con el traje, las articulaciones. Y sí. No, está idéntico. Mírenle esa cara. Es él. Lo tengo acá en mi casa. Está igualito. Oh my God. Menos los bigotes, los bigotes, por supuesto. Pero wow, 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 wow. Y como ya saben, estos vienen con su parador. Ahí está. Justice Lee Superman. Ahí viene con su parador. Ya saben, ese detalle siempre se le agradece a la gente de Hot Toys. Y acá tenemos la cabeza de cuando está molesto. Y he descubierto algo. Me vienen acá con estas pilas. Y no sabía. Se prenderán los ojos de la cabeza. Vamos a averiguarlo. Acá voy a leer el manual y vamos a ver qué dice. Y acá lo tenemos. Sí, 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 sí. Acá en el cuello entran las pilas. Entonces, cuando le ponen la cabeza, brillan los ojos. Wow. ¿Lo intento? Vamos a intentarlo. A ver qué tal sale. Y entonces, en esta cabeza, viene esto acá. Entonces, se le saca, se le pone la pila, se le prende y hay luz en los ojos. Entonces, ¿lo quieren ver? A ver, veámoslo. ¡Tarán! Wow. Vamos a bajar acá una luz. ¿Qué tal? Sí, qué nice. Qué nice. Lo único malo es que no hay como apagarle esa lucecita desde afuera. No hay. Entonces, como, bueno, no creo que lo voy a dejar con esta cabeza. Obviamente, no lo voy a dejar prendido. Le voy a regresar a la otra cabeza que tenía. Y le voy a poner otras manos, creo. A ver qué es lo que tenemos. Mmm. Bueno, vamos a empezar por cambiarle la cabeza de nuevo. Pero no, miren esa belleza. Está bien, bien, bien cool así. Nice. Y bueno, acá lo tenemos ya con su cabeza. Pero como les digo, es una maravilla. Maravilla. Una maravilla de figura de acción. Esa capa está espectacular. Me gusta mucho. Entonces, déjame ponerlo. Voy a acomodar en su stand para que lo puedan apreciar ahí mejor. Y ahí lo tenemos al gran Henry Kevold como Superman de la Liga de la Justicia. Versión escala 1.6 de Hawk Toys. Se ve espectacular. Viene con su parador. Viene con cambios de manos. Ahí con otra cabeza que los ojos le brillan cuando está haciendo su poder. No, este Superman está increíble. Muy, muy contento con esta compra. Muy satisfecho. No. Está espectacular. Y espero que les esté gustando este nuevo formato en el que no aparezco. Sé que muchos, muchos están contentos por eso seguro. Pero bueno, díganme qué opinan. Y bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no son Marty. ¡Hasta la próxima!